Déjame ser parte de ustedes, parte de ti. Esteban, yo necesito esto para seguir viviendo. Perdóname, Ginebra, pero estás cruzando los límites. No debiste comprar el 30% de las acciones de la empresa sin antes consultarme. Todos necesitamos ayuda, Esteban. Tu empresa se estaba desplomando. Los buitres estaban rondando para descriparte a ti, a tu familia, a todos. Y para eso estoy yo. Para resolver los problemas. No tenías por qué meterte en todo esto. No, perdóname, pero sí. Elvira y tú me han ayudado. Me extendieron la mano cuando la familia de mi esposo, recién muerto, quería alienarme. ¿Hemos sido cordiales contigo? Sí. Pero creo que estás confundiendo las relaciones personales con el trabajo. ¿Qué es lo que pretendes? Desde la muerte de Elías, monitoreo la bolsa para saber cómo funciona su empresa después de una nueva gestión. Y fue ahí donde decidí ayudarte. No, y no me estás ayudando. Con tu compra estás afectando la confianza de los inversores. Y estás afectando mucho más la evaluación de la empresa en los mercados. ¿Estás ciego, Esteban? La confianza de tu empresa está cayendo. Grupo Ferrer Travesi y Grupo Pineda iban a hacer una adquisición hostil. Y si adquirí las acciones de tu empresa fue para ayudarte y para devolvértelas. ¿Y no te parece que eso es una adquisición hostil? A mí me parece que estás jugando a una especulación a corto plazo. Esteban, ¿cómo puedes decir eso de mí? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cómo puedes ser tan orgulloso de no aceptar mi ayuda? Te agradezco tu generosidad. De verdad. Y sé que estás atravesando por una crisis muy fuerte. Pero lo siento mucho. No... No te puedo complacer con esto. No estoy de acuerdo. Esteban... No, 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 no. Al ayudarles a ustedes me ayudo a mí misma. Esto le da sentido a mi vida. Por favor, no lo rechaces. Déjame ser parte de ustedes, parte de ti. Esteban, yo necesito esto para seguir viviendo. Perdóname, Esteban. No sé cómo pude atreverme a hacer algo así. Ay, tranquila, tranquila. ¿Estás segura que recordaste los ojos de tu mamá? No sé. ¿No puede ser alguien más? No sé. No puedo verlo. No puedo verlo. Ya, espérate, espérate. Ya puedo verlo. Breciosa, escúchame bien. Respira hondo y suelta el aire despacito. Mira, así. Mételo aquí despacito que te entre el pechito y luego lo sacas, ¿sí? Yo te voy a ayudar. Despacito, respira. Lento, lento, lento. Lento, Lunita. Hazlo lento, por favor. Ay, mira, mira. Hasta Cobija te quiere ayudar. Mira, ven. Ahí está, mira. Te va a tranquilizar ella, ¿sí? Ella siempre me ayuda. ¿Y puedes recordar cómo eran los ojos de la mujer que viste? Eran muy profundos. No sé. Ya no puedo ver nada. Paz. Tranquila, mi niña. Tranquila. Tu silencio me está matando. Es que no debiste besarme. Y mucho menos en el contexto que estamos discutiendo. Yo no te he dado motivos. No, por supuesto que no. Pero... Pero tengo muchas cosas en la cabeza. Y lo puedo entender. Tu marido murió y tu hija está perdida. Por eso insisto que necesitas ayuda psicológica. Pensaba muy diferente de ti. Jamás pensé que fueras el típico hombre que se burla de las emociones de una mujer. No pongas palabras en mi boca. No tienes que decirles, Esteban. Hay algo que se llama subtexto y lo sé leer muy, muy bien. Hace un momento me ofendiste e insinuaste que tengo un plan para lastimarte a pesar de que te di mis razones. De que me mostré vulnerable en frente de ti. Te atreves a insinuar que soy una histérica. No, discúlpame. Yo solo dije que necesitas ayuda psicológica. Porque estás actuando por impulso y no es la primera vez. Te recuerdo que atentaste contra tu vida en mi oficina. Sí. Sí, estoy muy, muy triste. Estoy en una situación complicada. Pero tengo claridad en mis decisiones. No te confundas. Sí, pero hiciste una adquisición hostil. Estás brincando conclusiones otra vez. Y yo creo que si pudiste creer en la cocinera, a mí me puedes dar el beneficio de la duda, ¿no? No te lo quería decir. Pero Lilian Gatica y Claudia Vázquez, dos de tus accionistas estrellas, estaban bien dispuestas a vender. Resulta que el ataque del hotel las impresionó. Y sí, quizás debí consultarlo contigo, pero ¿qué crees? No había tiempo y decidí ayudarte. Sí sabes lo que significa la compra de las acciones, ¿no? Esto no es simplemente un papel. Esteban, deja de menospreciarme. No soy ninguna tonta. No pretendo aprovecharme, ni especular, ni lastimarlos. Compré las acciones con la firme intención de ayudarlos y de devolvértelos cuando la empresa esté segura. Yo todavía no he autorizado que trabajes conmigo. ¿Sabes? Yo no trabajé nunca en un puesto formal porque Elías, macho como era, a él solamente le interesaba que yo fuera bonita, que yo tuviera sus hijos. Y me parte el corazón que tú seas igual. No te equivocas. Yo no soy así. Es solo que no te conozco lo suficiente. Entonces permíteme demostrarte quién soy. Tú vas a conocer a la verdadera Ginebra Nicoliti. Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía. Angelito de mi guarda y de mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me desampares ni de noche ni de día. Porque yo sin ti solo me perdería. Porque yo sin ti solo me perdería. Eso. Soñé con los angelitos. Mañana voy a hablar con las mamás buscadoras para ver si saben algo sobre Monito. Gracias, Paz. Y gracias por perdonarme. Si te quedas aquí es por tu bien. Yo no quiero que te pierdas y que vayas a un lugar donde te hagan daño. ¿Por qué dices que estoy en peligro? Tenemos que ir por San Mara y deshacernos de ella. Leonita, yo no quiero que tengas miedo porque aquí estás segura. Tú sabes que alguien te puso en una caja y te acuerdas de lo que pasó en el parque acuático. Sí, sí me acuerdo que los que nos vidrió es encima. Tenemos que averiguar quién te quiere hacer daño y por qué. Descansa, mi niña. Aquí te vamos a cuidar. Elías me había convertido en una esposa trofeo. Nunca me tomé en cuenta para nada. Y hasta en misa sufría con un papá tan frío. Lo siento mucho. No sabía que tu matrimonio era tan infeliz. De verdad lo siento. Es un dolor con el que voy a vivir hasta que mi hija aparezca. Ella es mi motor, Esteban. Pero yo también quiero sentirme útil. Estuve analizando tu currículum y el de tu hermano Mauro y se nota que son un equipo sólido. Lo somos. Créeme que lo somos. Y a ver, tampoco yo quiero que te sientas obligado a que nosotros estemos en la empresa trabajando solo porque somos accionistas. Yo agradezco tu generosidad, pero es a mí que me corresponde mantener esta empresa a flote. Empresa que doña Elvira dejó en mis manos. Sí, pero no puedes hacerlo solo. Claramente hay alguien que los odie terriblemente. Un desalmado que está haciendo esos videos para destruirlos. Ay, Esteban, hay algo que yo... que no lo ha dicho nadie, ni siquiera Mauro. Hay algo que me apormenta. Yo... te besé porque me siento identificada contigo. Yo pensé que la peor parte sería la angustia de no saber dónde está mi hija. Pero recibió esta carta. Pero recibió esta carta. ¿Y fingiste todo el secreto de tu esposo? ¿Asume tu culpa o nunca volverás a ver a tu hija con vida? Sí, Esteban. Siento que la misma persona que te atacó está atacando a mí. No, 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 no.